A partir del 10 de diciembre iniciará la Expo Navidad con Sidra Huejotzingo 2016, donde entre otras novedades se instalará una pista de hielo, con lo que se espera una derrama económica importante para el municipio, explicó el presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez. El año pasado estimamos un aproximado de 5 millones de pesos y esta vez con la pista de hielo pretendemos que suban estos ingresos, hay que recordar que estos ingresos se ven reflejados principalmente en los vendedores de antojitos mexicanos, en los vendedores de dulces, de juguetes y principalmente también de los vendedores y expositores de lo que es la Expo Navidad con Sidra Huejotzingo 2016. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.